Imágenes de Fartzita que presuntamente muestran víctimas de ataques con gas tóxico, un hecho difícil de comprobar. El gobierno de Estados Unidos por su parte sí confirmó la existencia de nuevas acusaciones de empleo de armas químicas. Tenemos indicios del uso en Siria en los últimos meses de un químico industrial tóxico, probablemente cloro, en la localidad opositora de Fartzita. Estamos estudiando si el gobierno sirio es responsable. El presidente Bashar al-Assad desmintió la noticia inmediatamente y acusó a su vez a los rebeldes del ataque tóxico. Por otra parte, sí parecen confirmarse los informes sobre bombardeos, como este en Alepo, donde fueron lanzados barriles explosivos desde helicópteros militares. Occidente contempla el empleo de estas bombas improvisadas como crimen de guerra. Pese a la opinión contraria de Naciones Unidas, el gobierno sirio convocó elecciones presidenciales para el 3 de junio. Todo apunta a que al-Assad será el único candidato, ya que la ley electoral excluye a la oposición en el exilio, incluida la coalición nacional siria. Estas elecciones no traerán una nueva etapa para Siria, una etapa de democracia y estado de derecho. Al contrario, continuarán los asesinatos y la destrucción, incluso más que antes. Hemos llegado a un punto muerto. En este conflicto ya no queda esperanza. Estados Unidos restó credibilidad a estos comicios, calificándolos directamente de parodia de la democracia. Gracias por ver el video.